No te traigo Señor, un corazón cansado, no te traigo Señor, unos labios presejos, no te traigo Señor, la pasión de los hombres, sin mi corazón, que he aprendido a querer, que he aprendido a rezar. Sin mi corazón, que he aprendido a querer, que he aprendido a rezar. De haber encontrado, para no me maletas, pero si solo tú entiendes, de mi amor no sabernos, y por eso yo quiero recorrer tus enteros. Quiero hacerte mi vida, para hacerte mi vida, un preludio del cielo. Quiero hacerte mi vida, para hacerte mi vida, un preludio del cielo.